Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Hollow Knight y en la última conseguimos la sombra afilada. Ya hemos comprobado que efectivamente el dash nuevo se puede conseguir atravesar las puertas negras. Derrotamos a algunos otros jefecillos aquí y allá. Y ahora, pues estoy en las tierras del reposo, acabo de ver el claro de la esperanza, pero todavía no quiero pelear contra nadie en las calles, si es que realmente se puede pelear. Quiero ir al herrero. Ahora que sí, efectivamente tengo minerales pálidos, está ahí abajo. Creo que iré desde... No lo sé. Podríamos ir desde aquí arriba, el tiempo que no recorremos esos pasillos de hacia abajo. Y podríamos ir incluso desde... Lo que pasa es que desde la estación de la reina voy a tener que ir por allí dentro de poco. ¿Y si voy andando? Me cruzo toda esta zona para la izquierda, que a lo mejor vamos descubriendo cositas. Y oye, oye, pues no es ninguna mala idea. Si vamos desde el lago azul además podemos pasar por donde la... Por donde la larva esta gordota, que a lo mejor tiene algo que vendernos. Venga, vamos a ir a pata. Vamos a hacer un poco de la vieja y clásica exploración. Estamos muy acomodados con el fast travel. Uy, esta no era. A ver, siguiente. Ahí va. Ah, mira, esto no se ha... No se ha roto por el hecho de que hayamos matados. Monomon la maestra en sus archivos, Lurian el vigilante en su torre y Gerra la bestia en su guarida. Esos son los que ya hemos derrotado. ¿Nos queda Monomon? La maestra en sus archivos. Rodeada de niebla. El cañón nublado. Aquí tengo que ir para abajo, ¿no? Sí, porque quiero cruzar el lago azul. Vamos, espérate. Aquí hay una subida. Aquí derroté a un guerrero. No, pero de ahí voy a tener que caer. No puedo subir para ahí. Tendré que caer desde qué zona. Joder. Ah, mira, desde aquella zona de la mina que no está cerrada. En algún momento tenemos que recorrer la mina otra vez. También ahí tenemos arriba otra zona sin explorar. Y luego la parte esa tan vertical. Ya nos va quedando poquito, ¿eh? Yo me lo estoy pasando como un mico con este juego, la verdad. Espero que vosotros os estéis gustando la serie. Esta parte en la que el cielo se abría por ahí. Pero está todo explorado. Aquí no hay mucho más que ver. Vamos a salir por aquí detrás. Ya se la voy a reírse. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tienes para mí? Muesca de amuletos. Me sobra la pasta, niña. Nado en geo. Mi bendición. Es un objeto especial a aquellos que les gustan los amuletos tanto como aquí. Cuando tengas 40 será un placer vendértelos. No necesitas 12 más. Me cago en la leche. No, pues no es el geo lo que me limita, ¿no? Uh, esta sabe que soy divino. Vale, pues... Por aquí abajo no creo que haya nada. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor la infección... ¡Ahí va! Ha sacado a esta tierra algo más que criaturas kamikaze. Aquí dentro estaba el mercader cual salvamos. No ha quedado nada. El mercader que se instaló en Boca Sucia. Es que me da la sensación de que aquí debería haber algo. De que esto se puede abrir por el otro lado o algo. Ahí va. No le di abajo. No tiembla nada del suelo aquí. Es que fíjate, siempre me he quedado con la sensación de que esa parte de ahí se tendría que poder abrir. Pero en fin, me quiero ir para abajo, ¿verdad? Pero me quiero ir por ahí, o me quiero ir por los páramos fúngicos. Nada, yo creo que por la ciudad de las lágrimas. Vale que nos desviemos un poco, pero tampoco hay que rayarse, ¿sabes? Total, si realmente quiero pegarme una exploración hardcore, lo puedo hacer en un momento que no se esté aburriendo a vosotros. A no ser que no queráis perderos nada. En ese caso, no sé, lo podemos hacer en directo, quizá. Si no queréis perderos nada de nada. Por ahí late un huevo de esos... Por aquí abajo. Por aquí arriba. Tiene que estar por aquí. No creo que esté abajo. Aquí ya no es genial. Aquí ya no es genial. Pues no sé No creo que sea un efecto de fondo Porque esto solo suena Cuando hay uno de esos Bichos naranjas Que dejan un huevo podrido Al matarlo, pero bueno No es la primera vez que me paso por ahí Y que le estoy dando golpes a las parades y al suelo Si no encuentro nada Venga Hostia, porque me la pego Voy a ser más agresivo con el dash Como acabo de hacer ahí Parece que todavía no tengo interiorizado del todo Que puedo matar a gente simplemente atravesándola A veces dejarlos a un toque Atravesarlos, pasar de ellos Como puedo hacer, por ejemplo, con todos estos A ver si se me ponen chulos Tengo el escudo onírico El aguijón Ya de nivel alto Y luego les puedo atravesar sin más Además atravesarlos también es muy fácil que les golpee con el escudo Como habéis visto ahí Madre mía Por aquí fue por donde entramos la primera vez Ya ni me acuerdo de este sitio Aquí sí que es muy probable que me haya dejado algo Por más de un sitio Un suelo que antes no podíamos romper Cosas así Uh, creí que le había hecho el parry Pero claramente no Espérate que está abajo No Vamos a ver qué había aquí Este estaba todo explorado Pero... Sí, vale, había un poquito de lore Este fue el único banco que tuvimos aquí durante una buena temporada Aquí nos encontramos con el Ronin este Que nunca me acuerdo de cómo se llama Quirrell Estaba allí sentado descansando Hace tiempo que no le vemos a Quirrell Espero que le vaya bien Un aventurero duro Ahí había dinero Y de aquí Aún podemos explorar por arriba A ver si podemos llegar un poco más alto De las últimas veces Luego voy a por el... A ver al herrero Simplemente a ver si podemos cubrir un poco de esa bóveda alta Deberíamos poder Por ir llenando las habitaciones, ¿sabes? Tampoco te creas que eres A ver Sí, sí que podemos Espérate Ahí no puedo subirme Pero si me subo aquí Y hago esto A lo mejor esto me permite No, eso es imposible Pero lo puedo hacer desde aquí Me pasa que no parece haber nada más arriba De verdad que esto es lo más alto Que puedo ver el sitio A ver si ahí ya no me puedo apoyar Bueno Tengo que ir abajo ¡Epa! ¿Tú qué te has creído, hombre? La verdad es que no me estoy molestando mucho En esquivar a los enemigos, ¿eh? Si no se estaba notando Tampoco me voy a molestar mucho En recorrer la habitación ¡Hola, hermoso! ¡Has vuelto! Veo que tienes algo de mineral pálido Un metal extraño y exquisito Dame el mineral y algo de geo Por las molestias Y volveré a forjar tu aguijón Para hacerlo más fuerte ¡Dale caña, hermoso! ¡Fórjamelo, papi! Como desees Volveré al trabajo, entonces Aquí tienes La forja está completa Lo he modificado Y le he dado una forma en espiral Una tarea harto complicada Verás que ahora es más fuerte Debes marchar Abrirte camino Vamos a ver qué le ha hecho ¡Uh, qué guapo! Aguijón inspira una potente arma De jalones más perfeccionada Que las demás ¡Súper! ¿No estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes tres trozos de mineral pálido Los puedo forjar en tu aguijón Y este será más fuerte aún Madre mía, tres trozos A ver yo de dónde saco Tres trozos de mineral pálido ahora Vale Aquí me quedaba algo que explorar La verdad es que no lo creo Podemos ir ahora A ver A la cuenca antigua No tengo nada que hacer allí Por los canales reales Podría llegar a la aldea Mantis Claro que también llego desde aquí arriba Voy a ir por arriba Porque así recorro esta zona Que hace mucho tiempo Que no paso por allí Podría incluso subir a ver al... No puede que lo haga Nada, vamos para arriba Este camino va a ser un poco menos entretenido Así que lo cortaré Si me acuerdo Y os veo allí Nunca se llegó a abrir La puta puerta esta Aquí nos dejamos algo No lo creo, ¿no? Simplemente recamino Este con las espinas ¿Cuánto tiempo hace que las espinas Estas dejaron de ser un problema? Y al principio Era en la principal barrera No lo puedo quitar El sello ese Estoy seguro De que lo de arriba Ya lo revisamos Tiempo después Para ver que no nos dejábamos nada Los panos fúngicos Sí que hace tiempo Que no estamos Voy a ir primero abajo A hacerlo del árbol Y la parte de la izquierda Si puedo Subiré luego arriba A la tienda esa Y exploramos por la izquierda ¿Cómo la lo he ido cortándolo todo? Hostia, madre mía Me la he pegado Como peto, ¿no? Ahora las cosas Hay por ahí Tengo que ir por abajo Creo que aquí había una parte Que era muy vertical Vamos primero al árbol Ahí estamos Ahí va, que me caigo ¿Qué me dices de este lugar? Guerreros orgullosos Guiados por el honor Vale, se refiere a la de Mantis No hay mucha nueva info Esta es la parte tan vertical Ahora debería poder subirse Y esto va a ser por donde regresemos Esto está apuntalado de cojones Esto podría haber entrado Desde hace mucho, la verdad Núcleo fúngico Coño Pues tiene pinta de ser Interesante por un lado Y de quedar muy por debajo De mi nivel Por otro Voy a abrir primero La ruta de regreso Y ahora vamos a explorarlo O sea que de aquí sale todo Todas las esporas Todo el movidote Que gracioso Anda, mira Hostia, os acordáis de estos macho Que en un tiempo fueron minibosses Ahora es por donde he venido Creo Esto no me puedes convencer De que no es algo Es decir Aquí hay como un cuerpo dibujado De algo Al lado de las setas Whatever Esta sala es peligrosísima Hostia, ¿me ha dado de verdad? Pensé que me bastaría una hostia Pero no Ah, es el puto escudo Vale, mi escudo anírico Es el que lo ha roto Ahora tengo suficiente alcance Para ni siquiera tener que preocuparme De las hostias que mete No se rompe No se rompe nada en el suelo Y parece que en las paredes Vale, me he dejado una cosita aquí arriba Una cosita o dos Cuando me deja caer Le di al dash Pero no era bastante rápido Solo era esta mierda Y aquí hay otro Y vale, pues nada más Vamos a ir a la parte de abajo Aquí todavía no estamos conectados Con el resto ¡Epa! Vamos a ir explorando De arriba a abajo No vayamos demasiado De todo Vamos a ir a la mitad De la fecha a mi chica La voy a poder golpear Venga, sí Vamos a mirar esto ¡Hostia! Un enemigo interesante Ah, ese es el mierda Este Se tiene un truco nuevo No recordaba Que pudieran hacer eso Uh, quería haber metido El dash antes Me quedé un poco vendido ahí Bueno Y sí Ah, mira Vale, sí Los trozos dibujados que vi Eran trozos de estos cabrones Míralo Debí de matar uno antes Y aquí es de donde Me he dado la vuelta ¿Qué significa? Efectivamente Que de ahí se puede caer Por ahí o por aquí Entonces se continúa Desde aquí Que disparo lo que no quería Disparar Vale, remato En esta recoveca no hay nada Aquí sí que hallaron Un poco de feo Se me parece una Una zona que no No tiene mucho interés A día de hoy Guarda un poco de feo Enemigos que ya no son Un gran desafío La verdad Todavía puede encerrarme la boca Sería un buen sitio Para meter Algún miniboss O algo Pero sería raro Uh Esta es la chicha De aquí Este es el núcleo Qué guay Pálido Wyrm Qué bien puede traer El predecir Una inevitable destrucción Qué gracioso Bueno, este es el núcleo Fúntico Ahora me puedo meter En el ácido Pero no hay nada En la ciudad A esta cosa No la podemos perturbar Podemos seguir bajando Uh, un trozo de máscara Esto es el nido profundo Recuerdo haber visto Este trozo de máscara Un día Y haber pensado Por aquí podremos llegar Y esta es la zona Que conecta Y esto también se rompe Vale Como siempre El nido profundo Está repleto De putas trampas Y esta es la entrada Desde la zona De las mantis Donde paran A toda la horda Señores mantis Mira cómo se levantan Para recibirnos Qué pena que estén lejos Porque no les podemos dar Con el alífono nídico Anda, mira Antes había otro ¿Veis el cuarto pilar Que está roto? Bueno, lo bueno de eso Es que ahora podemos subir Rápidamente Todas las mantis Nos guardan respeto Les podemos seguir matando Si queremos Si golpeas a uno Ahí va Eso ha sido si querés Haciendo mi escudo nídico Si golpeas a uno Se pueden a pelear Contra ti Siguen siendo guerreros Un desafío Es un desafío Podría haber ido al banco Para rellenar Lo que acabo de Investigar Pero bueno Vamos a seguir yendo Para arriba Vale Estamos Donde empezamos A desviarnos Del camino conocido A ver Aquí a la derecha No tengo nada que hacer Nada de nada Aquí Ostia Espérate Muy rápido me he metido yo Hombre, me sirve A la izquierda Todavía había algo Que revelar Venga Si a lo de arriba Tendremos que ir Tal o temprano Por aquí fue por donde Caímos al nido profundo Si no recuerdo mal El sitio al que me acerco No hay nada Que raro se hace Poder ir por el ácido A ver Nos tenemos que preocupar Menos de todas Esas polladas Vale Eso Esto no está explorado Me acuerdo Aquí hicimos algo Pero no sé Si llegaríamos Al otro lado Pero no había Mucho lado Al que llegar Supongo Ahí arriba No No hay nada De interés Ya Aquí había un gusanito Vale Y de ahí De ahí caímos Al nido profundo Efectivamente Y de aquí Se puede volver A subir Pero ¿Qué es Lo que hay aquí? Y que está abierto Hostia Estos eran un culto Chungo Y ahora están Todos puto Infectados Luz El cadáver De un vagabundo Musgoso Invadió Por la infección No lo puedo matar Centelleante Brillante Esto va a ser Un boss O algo Me va a decir Lo mismo En los tres No solo En esos dos Pero la de atrás No la puedo No puedo interactuar Joder Que cutre Digo Que chungo Vale Entonces Eso está visto Voy a subir A la estación De la reina Que puta madre Calculate Chavales Habéis visto Que exactitud Que nivel Que 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 Buah Venga arriba Si No lo veía Chicos Es satisfactorio Reventar Las putas Setas Allá abajo Es donde estaba El del mapa Y por aquí Es por donde Hay que ir Me pregunto Si en algún momento Podremos bucear Se va a meternos Por debajo No creo No parece Que el mapa Lo contemple Vale Es aquí abajo Donde están El banco Y el ciervo camino No me interesa El banco Hemos actualizado El mapa La sala Esa sigue Sin aparecer Supongo Que será Parte del cañón Nublado O de lo que sea Que hay aquí A la izquierda Porque el cañón Nublado Es lo de aquí Arriba Venga Vamos a adentrarnos En el cañón Nublado Una maldita vez Es hora de progresar La trama Niños Espérate Vamos a ver A la Aquí estaba La bicha Esta Que estaba Comiendo Ahí arriba Este lugar Debe ser Un centro De actividad Construyendo La frontera Entre dos tierras Con esa zona Brumosa A un lado Y estos crecimientos Bulbosos A otro Ninguno De estos sitios Parece agradable De modo que Mientras pueda Creo que me quedaré Justo aquí Esa criatura Parece sabrosa Me pregunto ¿Debería comérmelo? Los otros de por aquí Estaban asquerosamente Sosos Hostia Es verdad Que está comida Bichos Que se ha comido A este De hecho Sello de jardines Ah no Está comiendo Setas Delicioso Hice lo mismo No la puedo cortar Pues nada Allá con lo suyo Arriba Cañón nublado Me tengo que acordar De esta zona A ver Sé que más o menos Arriba y a la derecha Era donde tenemos Que ir para lo del mapa Pero quiero explorar Los límites Aquí había un lago Si no recuerdo mal No Pero quiero ser más arriba ¿Qué coño habría? Aquí estaba La banquera Que nos hizo Toda la estafa Ya te encontraremos Hija de puta Ya Me devolverás ese geo Que ya no necesito Hostia Aquí el escudo este Me va a meter en problemas ¿A que sí? Con las medusas gigantes Así que será mejor Que las mate Yo aposta Antes de que las mate El escudo Sin querer O que vaya activando El escudo ¡Epa! Habéis visto Qué arte chavales Qué nivel Qué pericia Qué potra Ahí va Por listo ¿Qué hay aquí? Revelame tus secretos Jardín Hostia Qué sitio más molón Y qué pinta de jefe Tiene esto O de sitio de trama O de ambos Jardines de la reina Aquí no era donde Tenía yo que traer La flor blanca Esa para la Ah, mira Ese cagador no explota Echa pinchos ¿Lo puedo romper? Sí, vale Si no es una joda Aquí estaba la tumba De un soldado Y la doliente blanca Me pedía que trajera Aquí la flor pálida Que tendré que ir a por otra Porque aquella se nos jodió Hace décadas Creo que también Se la puedes llevar A uno de los habitantes De Bocantucia Pero no sé a cuál Realmente a más de uno De los personajes En general Anda, mira Estas se van abajo Voy a explorar Primero el nivel De la izquierda Ahí va Qué cabrón Mira, como antes No me dio Por el escudo Me he confiado ahí Mira, este es el latido Que se oía antes Bueno, estamos en los procesos Infestados Ya encontraré el puto bicho Anda, tú Ah, pequeño guerrero Entonces, ¿tú también vienes A ponerte a prueba Contra esta tribu de traidores? Son un grupo mortífero Que se esconden estos claros Me habría ido bien A dejarme de ellos Pero tus acciones Me han enseñado la verdad Tenemos que enfrentarnos A nuestros miedos O nos derrotarán Si ambos lo conseguimos Podremos intercambiar Historias de nuestras aventuras Eso sería algo Que me encantaría Voy a tener que matarlos Antes de que la maten a ella Es la hora Me enfrentaré a ese miedo No la estaría orgullosa Yo también lo estaría Pero no quiero que te hagan pupa Hostia, son como super mantis ¿Qué no? Venga, a por todas Eso está cerrado Lo abrimos desde arriba Hay un ciervo camino Sí, lo abrimos con aquella palanca El problema de aquí Va a ser las plataformas temporales Pero como somos unos Aerial Masters Tampoco necesitamos realmente Tener demasiado cuidado Así que bárbaros traidores Aquí va a ser la pelea grande Vale Vale Pues aquí no ha sido la pelea grande Me he parado ahí a curarme Porque me he dado cuenta De que no lo había hecho Mucho rato Y he pensado Oye, igual se vuelve importante Vale, aquí arriba hay un banco Y también debe de estar El de los mapas ¡Puta madre! No esperaba que hubiera Una zona entera aquí Esperaba que esto conectaría Rápidamente con los jardines De... Digo, con el cañón nublado Vale Eso se tiene que abrir Desde arriba Uh, fantasmas Ahora os veo Cornifer Has oído hablar Sobre la reina de Hallownest Aparentemente Estos jardines Fueron su lugar de retiro Ahora está lleno De tipos malvados Y cubierto por vegetación frondosa Por inhóspito que sea Disfrutado de mis viajes por aquí ¿Quieres ver en qué me he esforzado? Dámelo todo Es más Ponme más cosas a la venta En la tienda de tu señora Coño Que se me aburre La mujer Y yo necesito cosas En las que gastar mi geo Esto es un banco ¡Qué de puta madre! Vale El mapa Uh, hay mucho que... Hay mucho que explorar, ¿eh? Hostia, hay un montón Vale, vale Esto no se abre Esto no se abre Kalef y Zera Orthroop ¿Acaso no es este lugar El más enigmático? Tantos descubrimientos Aguardan ser descubiertos Estábamos a punto de partir A pesar de no ser capaces De ponernos de acuerdo Con la dirección Ha dado lugar Una especie de discusión Entre nosotros Deberíamos dejar de reñir Por temas tan insignificantes Izquierda o derecha ¿Qué camino es mejor? Debería ser algo simple Más nunca nos ponemos de acuerdo Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Vale Absorbes esencia Entonces supongo que Eso será más o menos Lo que haremos Lo que pasa es que Claro Estos son exploradores Los otros eran guerreros A lo mejor Lo está en el cementerio Este sitio Ofrecen resistencia No se dejan ir De forma tan pacífica Esto se abrirá Desde el lado contrario Ahí va La línea Es que las plataformas estas Estorban más que ayudan La verdad Porque como están en el medio Tienes que tenerlas en cuenta A la hora de meter los dashes No puedes meter los dashes Sin más Ahí va Ahí he reaccionado Lento Y eso que me acababa de comer Coño A ver que me va a pasar ahora Hay una en la pared Ay, que hija de puta Llega más de lo que yo pensaba Investigando sin vida Me tengo que volver al banco Ah, que ya la he matado Ups Ahí me la he jugado Me esperaba que aquí hubiera otra planta Carnívora, la verdad Joder, que torpe soy Eh, me voy a tener que volver A ver si no me muero por el camino Anda No, no estoy donde Ah, estoy siguiendo el Vale, creí que me habrían dejado más arriba La verdad Pero bueno, ha abierto algo Y ahora la pago Es la puta de no saber cuántos toques Aguanta esa mierda, tío Franco la vida Vamos a recuperar nuestra alma Y ver si hemos abierto Lo que creo que hemos abierto Sí, hemos abierto eso Vale, he matado mi alma Contra las espinas Guay Seguimos adelante Dame todo mi geo, papu Ahí va Fallé Me pregunto si algún día Conseguimos algo Para romper las espinas No creo No creo que no Creí que llegaba al ladito Venga, vamos a por él Uy Y si me llega a salir Lo que hay es flipar Sí Si me llega a salir Hubiera estado en ice Vale Epa Ahora bajamos Primero el banco Ah, ese es el bicho de Una máquina con el símbolo de un banco Esos son los bichos que había en el lado de uno Clack Qué buenas vistas, ¿no? Mapa actualizado Anda, mira una gran mola con musiquita Vale, la parte esa de arriba ni la he visto, la verdad Luego la exploramos Tengo mucho por arriba Uy, puedo romperla Y así me deja en silencio Hijo de puta Qué cabrones Me han pillado los cadáveres con las espinas Está muy oscuro, ¿eh? Hay que ir mirando por delante Ahí va Demasiado rápido Tío, demasiado lejos Esto de verdad es solo una pared A lo mejor está apuntado por el otro sitio Ya veremos Ya veremos Una máscara, un rostro Necesita uno, ¿no? Para ilustrar, para concentrarse Para existir Sabe que la cara De la cara que esconde debajo El Wyrm concibió un contraste tan extraordinario Así que soy una creación del Wyrm Así que soy una creación del Wyrm Vale, pues vamos arriba Aquí no tengo nada que hacer Pero bueno, hemos descubierto un enlace nuevo Ah, no he llegado Bueno, he subido igual Tantas putas paredes verticales Tantas putas paredes verticales Vale, vamos a registrar esta zona del mapa Fíjate Que bajada más tonta Y no, no hay más mapa La pared se va estrechando Vale, pues hay que ir para arriba Estoy midiendo el tiempo Del capítulo Debería hacerlo Pero bueno Ah, por ahí se sube Mira, voy a pasar de esta Que más cansina No, voy a llegar A la estación del Cielo Camino Por el otro lado Uh, un boss Esta es la tribu Hola, pseudomantis Hija de puta Me van a meter en problemas Uh, casi Ah, creí que lo mataría antes Vale, se le puede hacer un parry A la mierda esa Pero solo una Oh, me mataron Me he comido muchos golpes Ahí, debería usar la magia Puedo Cambiarme de talismanes Ah, mira Tengo una muesca extra Uh, con una muesca Con una muesca Uff Me vale la pena Ponerme algo con una muesca Me puedo poner esto O me puedo poner Lo de ir soltando la peste Voy a ponerme esta mierda Y voy soltando hechizos Como un descosido Puede estar gracioso Hemos sacado La entrada del cazador Luego nos pasamos a verle A ver si nos dice algo distinto El pronóstico Digo, el cazador Hostia, que mi alma está por aquí Pero todavía no la tengo Claro Uh, que mal Joder, que mal Lo estoy haciendo encima Tiene que haber esperado Antes de sacar al siguiente Nada, nada Que fatal lo he hecho ahí No me he acordado De lo del alma Y luego me he despistado Muy fuerte, chicos Me he despistado Muy, muy, muy Vámonos de aquí Venga Pasando de problemas Ahora sí está cerca ¿No? Hija puta Pero bueno Joder, el puto cadáver, macho No me voy a acostumbrar nunca A esa mecánica de mierda Coño, que no va horizontal del todo Que a cruces ninja gano yo, payaso Cuidado, que ese cadáver Va a soltar los pinchos Ya Buah, ahí no me ha dado de coña Uh, me dio Vale La segunda prueba superada Ay, madre Venga Serán unos traidores de mierda Pero son duros Iba a decir Aquí no se oye una corriente Por casualidad Vale Arriba Vale Arriba Estará aquí la tumba Ahí va Tiene toda la pinta Porque es difícil de llegar Uh, qué guay Sí, esta debe de ser Aquí duerme La descendiente del traidor Vaya Pues aquí habrá que dejar la La flor Imagino De ahí arriba se puede caer Ah, mierda Por no que avanzar tanto Resulta que navegar los sitios Plagados de espinas Sigue teniendo su desafío Un nuevo bicho Móvil y por lo tanto Molesto Lo matamos de un par de hostias Por suerte Ahí hubiera sido más fácil Atravesar Sin más Uh, qué pedazo de cadáver Perdonad chicos Es que me estaba muriendo Aquí ya no queda nada Qué guay No Ay, mierda Iba a decir precisamente A lo mejor está en el lado de la izquierda Y en la derecha tiene pinta de que hay algún Alguna sala o algo La planta estaba en el lado Ahí va ¡Monstruo traidor! ¡Oh! No me dejéis aquí, cabrones Tenéis que dejarme pasar No podéis dejarme aquí De verdad me dices que me llevas hasta aquí Y luego no me dejas pasar Me cago en Cristo Puta vida Estúpido y sensual Juego calientado todo ¡Epa! Voy a decir No sé de dónde estará viniendo Pero hay una planta Esto está lleno de plantas carnívoras ¡Vamos! ¡Ups! Creí que le había dado abajo Pero no Venga Toda esa alcozo Queda una Nada por aquí Nada por allá Voy a explorar Voy a explorar el otro lado de la sala Antes de avanzar por aquí Bueno, creo que la sala se divida más veces ¿No? ¡Eh! Ah, no Me había parecido que había algo ahí Ahí hay un buster ¡Epa! Me agaché Coger el sello de Halloween Me salvó la vida A ver Me salvó un corazoncito No importa tanto Aquí puede que haya algo gordo ¡Epa! 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 Uh, qué cojones es este bicho Marno Oh, la reina, viene la reina He estado esperando tanto tiempo Y ya casi está aquí, estoy a punto de explotar He mantenido a salvo el jardín sagrado Lo he mantenido a salvo todo este tiempo Y pronto la reina regresará Y me enseñará a volar ¿Deberíamos esperar juntos, forastero? ¿Deberíamos jugar juntos? Uh, venga, ¿por qué no? Puta vida ¿Yo para qué me meto en estas movidas? Ups Ay, qué cabrón, aparece y desaparece Todos sabemos más o menos jugar a ese juego Uy, qué cabrón Rebota de forma más impredecible de lo que pensaba Ah, que me pilla Oh, mierda Ahí el dash no me había vuelto El problema Mi espíritu ha quedado al otro lado de esa sala Eh, con esta con el ciervo camino Pero voy a tener que dar la vuelta Porque eso seguirá cerrado desde mi lado Lo que pasa es que ya como he avanzado lo bastante en la habitación Pues parece que me lo han Contado como descubierto O explorado Eso dará Aquí Venga, sí, otro día Ah Joder, macho Eso conecta con esto O sea, esto se abrirá Me queda No, tengo que seguir Pero sí, me queda por esperar la parte de la derecha No sé si hacerlo ya Creo que no Bueno, puedo abrir esto Debería No, es que esto va a ser la sala que he visto antes No, no, no Primero tengo que recuperar mi alma Hacer el guerrero onírico Esto es el final de la zona Ups Simplemente tengo que pelear con más cuidado con la arruga Ups Mierda Esto es un coñazo No, no, no No, no Lo saco Lo saco Eso sí Tengo que ir Voy a cruzar las plantas carnívoras Para recuperar al mag Aquí había una Aquí hay una Tampoco quiero perder tanto el tiempo No obstante La verdad es que las espinas son de lo mejorcito Sobre todo para un tío tan descuidado como yo A que todo le chupa un huevo Ah, mi alma está afuera Está por el otro lado No, así no Debo estar quieto La puta es cuando viene en diagonal Porque no es si golpearle arriba o al lado Vale, lo tengo Oh, extraño Eres fuerte, mucho más fuerte que yo He estado esperando mucho, mucho tiempo Forastero He luchado durante mucho tiempo Estoy muy cansado La reina pronto estará aquí y necesito dormir un poco Despiértame cuando llegue la reina, forastero Quizás nos enseñe a volar a los dos, forastero Sería divertido, ¿verdad? Venga, dame tu esencia Ajuste, se llama el logro Protector de las raíces y hojas, te honramos Dame mi alma, papu Vale, a esperar que hubiera una planta carnívora Coño, ciervo camino Hola, hermoso Pequeñín, lo he encontrado El nido de ciervos Donde nací y me crié Aún no he vuelto a ir Mi deber me obliga a viajar solo por donde me llamen Pero si deseas verlo con tus propios ojos Podría llevarte allí Puede que no quede nadie para recibirnos Pero el nido sigue siendo un espectáculo digno de contemplar Dame la orden y viajaremos hacia allí de inmediato Pues eso va a ser lo que hagamos en el próximo capítulo Vamos a ir al nido de ciervos Y luego vamos a volver y a explorar la parte de aquí arriba ¿Vale? Y seguiremos explorando el cañón nublado Luego Voy a abrir esta parte de aquí Para poder seguir avanzando en la historia ¿Vale? Espero que os lo hayáis pasado bien Esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight Hasta entonces Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.